El éxito o las probabilidades de éxito en el campo del trading o en el campo de las inversiones depende significativamente de nuestra capacidad para tomar decisiones y dependen también por lo tanto del carácter con el cual tomamos esas decisiones. Cuando nosotros realizamos transacciones de trading o transacciones de inversión debemos desarrollar un elevado nivel para tomar decisiones pero cuando nosotros tomamos decisiones nos enfrentamos a varias variables variables que determinan el éxito de esas decisiones y en el campo de las inversiones en un 85% la posibilidad de tener éxito cuando tomamos decisiones dependen primero en un 85% de nuestro control emocional y el restante 15% dependen de nuestra capacidad de realizar un correcto análisis técnico, análisis gráfico y análisis fundamental y adicionalmente de una correcta gestión monetaria. Estamos diciendo que el éxito en el campo del trading y en el campo de las inversiones depende de nuestra capacidad para tomar decisiones y que el éxito de esas decisiones depende en un 85% de nuestro control emocional. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando nosotros tomamos decisiones a pesar de tener un correcto análisis técnico un correcto análisis fundamental y un correcto análisis gráfico a pesar de esto cuando nosotros tomamos decisiones nos enfrentamos a presiones presiones negativas y presiones positivas presiones porque estamos utilizando dinero real presiones porque el riesgo es real presiones porque el dinero que estamos ganando o que estamos perdiendo es real por lo tanto cuando nosotros tomamos decisiones estamos bajo presión bajo una presión emocional por esto es tan cierta la frase que dice si no controlamos nuestras emociones no controlamos nuestras decisiones podemos tener un correcto análisis técnico, un correcto análisis gráfico y un correcto análisis fundamental pero en el último segundo cuando nosotros vamos a hacer clic en comprar o en vender en ese último segundo se nos puede atravesar un pensamiento en ese último segundo se nos puede atravesar una emoción en ese último segundo alguien nos puede ofrecer una recomendación en ese último segundo nosotros podemos tener un pálpito en ese último segundo nosotros podemos tener un ataque de imaginación y cambiar la decisión el éxito en el trading y en las inversiones depende de nuestra capacidad para tomar decisiones pero unas decisiones que deben ser totalmente racionales y no emocionales el 95% de la gente que invierte y que hace trading pierde todo su dinero en los mercados porque toma decisiones desde un punto de vista emocional y no las toman desde un punto de vista racional nosotros actuamos racionalmente cuando nos alejamos de las emociones nosotros tomamos decisiones correctas cuando actuamos de forma racional y por qué hago este completo análisis acerca de la forma en la cual nosotros tomamos decisiones porque muchas personas, muchos supuestos maestros de los mercados, muchos autodenominados gurús financieros muchos de aquellos que enseñan a otros a invertir y a realizar trading muchas de esas personas realizan transacciones en vivo transacciones de inversión y transacciones de trading con el supuesto objetivo de enseñar a invertir y de enseñar a hacer trading cuando yo veo a estas personas realizar supuestamente transacciones en vivo de trading o de inversión en lo único que puedo pensar es que estas personas no saben lo que están haciendo en lo único que puedo pensar es que estas personas están induciendo al error en lo único que puedo pensar es que estas personas están enseñando cosas equivocadas porque probablemente están enseñando cosas que no hacen invertir y hacer trading es un negocio nadie realiza negocios serios delante de extraños nadie toma decisiones serias delante de otros nadie toma decisiones, nadie se enfrenta a los mercados nadie se enfrenta a la presión de tomar decisiones delante de terceros cuando estos supuestos maestros, profesores, analistas o gurús de los mercados realizan seminarios de transacciones en vivo de trading o de inversión están dándole a este negocio que es un negocio serio el tratamiento de un espectáculo de magia el tratamiento de un show en vivo le están dando a este negocio el tratamiento de un reality observen la secuencia de los hechos el trading y las inversiones es un negocio por lo tanto las probabilidades de éxito depende de nuestra capacidad de tomar de forma correcta decisiones pero secuencialmente la capacidad de tomar de forma correcta decisiones depende de nuestro control emocional y esta dependencia de nuestro control emocional para tener éxito en bolsa se eleva hasta un 85% cómo podríamos tener control emocional si estamos frente a un público si estamos frente a extraños si estamos operando en vivo si estamos, y esto es peor aún tomando decisiones cuando ocurren noticias en los mercados cuando ocurren eventos fundamentales en los mercados cómo se pueden tomar decisiones serias dentro de un negocio serio si estamos operando frente a extraños esto es lo mismo que tener sexo en vivo no se puede operar en vivo y cualquier persona que nos diga que nos va a enseñar a invertir o a realizar transacciones de trading a través de operaciones en vivo nos está mintiendo es un vendedor de humo es un estafador o en el mejor de los casos supuestamente es alguien que no sabe lo que hace es alguien que enseña cosas que nunca ha realizado y para tener éxito en bolsa en los negocios no se necesita tener un elevado coeficiente intelectual solamente se necesita tener lógica solamente se necesita tener sentido común y les debo decir lo siguiente solamente debemos usar la lógica si una persona tiene éxito en las inversiones si una persona vive de las inversiones si una persona tiene un negocio rentable en las inversiones o en el trading no tiene necesidad de demostrarle nada a nadie no tiene necesidad por lo tanto de realizar transacciones en vivo si una persona vive del trading o vive de las inversiones ¿para qué va a realizar algo que sabe que no funciona? ¿para qué lo va a hacer? ¿por qué tiene que demostrar? ¿por qué tiene que impactar? ¿por qué tiene que utilizar ese tipo de marketing? lo tiene que hacer porque él o ella no viven de las inversiones ellos viven de editar cursos de inversiones ellos viven de editar seminarios de inversiones ellos viven de explicar a otros cómo realizar trading ellos viven de enseñar a otros a hacer algo que ellos no hacen o que como mínimo no lo hacen de forma exitosa no lo hacen de forma rentable simplemente debemos usar la lógica cuando alguien enseña a otros un negocio serio como las inversiones y el trading a través de impactantes operaciones en vivo esta persona está realizando un negocio serio como si fuera un show de magia como si fuera un reality y su único interés es impactar su único interés es llamar la atención porque su único interés es vender su único interés es el marketing y esto es grave porque todos los que somos inversionistas estamos arriesgando un dinero que nos ha costado ganar cuando nosotros comenzamos a invertir y comenzamos a hacer trading muy probablemente el dinero que estamos arriesgando lo hemos ahorrado con esfuerzo y lo hemos ahorrado con esfuerzo porque lo hemos ganado trabajando con esfuerzo por lo tanto cuando estos personajes nos enseñan las cosas equivocadas a través del método equivocado y nos enseñan cosas que nunca han hecho es decir, no nos enseñan con el ejemplo no nos enseñan con la experiencia no nos enseñan con cosas reales que ellos han vivido nos inducen al error y como nos inducen al error aumentan nuestras probabilidades de fracaso aumentan la probabilidad de tener fracaso en este negocio ponen en riesgo nuestro negocio ponen en riesgo la capacidad de construir capital ponen en riesgo la probabilidad de llegar a ser libres financieramente ponen en riesgo algo que potencialmente puede ser de mucho beneficio porque cualquier persona que pierda todo su dinero en bolsa muy probablemente nunca volverá a invertir en bolsa muy probablemente descartará volverse a arriesgar en los mercados muy probablemente descartará la bolsa como un vehículo económico para construir capital para aumentar su calidad de vida y para lograr la libertad financiera cuando nosotros escuchemos frases como trading en vivo o inversiones en vivo en lo único que deberíamos pensar es en vendedores de humo o en estafadores y por lo tanto deberíamos salir huyendo muy bien esto es todo lo que les quería comentar soy Angelo Rico profesor y director de Experium.es muchas gracias por su paciencia y por su atención hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!